¿Qué tal amigos de Juegos, Jujetes y Coleccionables? Nos encontramos en la primera expo Juegos, Jujetes y Coleccionables, Pasión por Coleccionar y bueno pues estoy ya con un muy 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 buen y bien digamos muy bien librado amigo de Juegos, Jujetes y Coleccionables que ya conocen todos ustedes, que se ha vuelto muy popular en el canal y que nos han preguntado mucho acerca de él y de su pasión por coleccionar el ingeniero Enrique Segre, ingeniero ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Pues muy contento de recibirlo y bueno pues no nada más nos acompaña hoy usted, viene con los Mecano Man que bueno ¿quiénes son los Mecano Man? Platíquenos un poquito. Pues somos un club de reciente formación, un par de años, que nos dedicamos a construir modelos de Mecano por simple hobby todos somos amantes del Mecano y aquí están dos de ellos, nos faltan dos, está el señor Eduardo Castellanos y el señor Pedro Corcy y un servidor. Por ahí andaba José del Errán pero salió a pasear un rato y nuestra pasión es hacer modelitos, eso es todo. Ingeniero Eduardo Castellanos, que gusto saludarlo nuevamente, ya hicimos una visita muy padre a su casa también igual que del ingeniero Segre y bueno pues compartir un poquito lo que es Mecano sobre todo con los niños que se acercan a preguntar porque seguro les llama mucho la atención todo esto ¿no? Sí, a los niños les encanta ver la gran variedad de modelos que se pueden hacer y preguntan y que cómo y que si ellos pueden y pues claro que pueden, nada más tienen que tener el apoyo de sus papás pero este es un juguete precioso porque se puede convertir en cualquier cosa que uno desee, cualquier sueño entonces los niños salieron encantados de esta exposición. Creo que en gran medida, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión que tuvimos el honor de entrevistarlos Mecano bueno es el juguete para hacer juguetes y cualquier otra cosa que a uno se le ocurra yo lo veo, lo catalogo como el juguete universal ¿no? se puede hacer cualquier cosa y creo que llegar a los niños es una de las misiones más importantes no solo de cualquier juguete sino específicamente de Mecano y creo que ustedes como Mecano Man a nivel mundial se han preocupado y se han ocupado mucho de eso ¿no? Ingeniero, un gusto saludarlo, desde hace mucho creo que nada más lo había visto yo una vez en mi vida, tenía el gusto de verlo, para usted ¿qué significa el acercamiento de las nuevas generaciones a un juguete ya pues ya casi centenario o más de 100 años ya de Mecano ¿qué significa para usted el ver nuevas generaciones que llegan a pues sentirse atraídos los niños o las familias por un juguete que es espectacular? Bueno definitivamente yo creo que a los niños se les olvidó jugar con las manos y ya solo juegan con los dedos, con puros aparatos de tipo electrónico yo empecé a jugar con el Mecano cuando tenía 6, 7 años luego lo olvidé porque se va uno a estudiar y todo eso y ahora soy el miembro más joven de este grupo ¿cómo ve? Yo siempre lo he reconocido, creo que no se deja de ser niño siempre y cuando tengan ese espíritu ¿no Ingeniero Segre? Así es, de hecho en el grupo tenemos ahí un dicho apuesta que el que muera con el mayor número de juguetes gana entonces es tan fuerte la competencia que no nos vamos a morir nunca Esa es muy buena, es una forma muy buena de mantenerse jóvenes yo quiero rescatar muchas cosas la primera de ellas es Mecano acerca a las familias, a los niños, sobre todo a los jóvenes no solo al juego sino también a la búsqueda de por qué funcionan así las cosas y muchos de los niños que probablemente como es el caso de ustedes jugaron alguna vez con Mecano o con cualquiera de estos juguetes de armar y ensamblar pues terminaron acercándose a distintas ciencias específicamente a la ingeniería ¿creen que sería valioso tener por ejemplo Mecano en las escuelas, en las secundarias, en las primarias, en las preparatorias como parte de esa motivación para los chicos Ingeniero? Sí, desde luego que el Mecano facilita mucho el poder explicarles a los niños cómo funciona la mecánica de hecho en muchas universidades en Europa y en Estados Unidos siguen usando el Mecano en las escuelas de ingeniería para poder mostrar todas estas cuestiones de mecánica cuestiones de las palancas, el movimiento se pueden explicar muchas cosas con el Mecano no solamente es un juguete sino es un instrumento didáctico para entender la mecánica el ingeniero Segre les podrá explicar que cuando estudió ingeniería él se aburría en las clases porque ya sabía entonces no sé si tú quieras agregar algo No, no hay nada que agregar uno se mantiene joven jugando como jugaba uno cuando tenía 6, 7 años uno no comprende que los niños tienen muchas más capacidades de las que se cree y que un niño de 4 o 5 años puede perfectamente hacer muchas cosas de las que hace el Mecano pero a los niños los tienen encapsulados en un sistema en el cual los desarrollan nada más en un sentido y también creo que los papás en muchos sentidos o la sociedad incluso los ha limitado ¿no? creemos que los niños a veces son limítrofes en su actuar, en su capacidad no, no lo hagas porque no, lo vas a romper esto no es para niños, esto no es para ti no lo agarres, no lo toques y bueno pues Mecano es un juguete prácticamente indestructible o sea, creo que esto es lo mejor que le podríamos dar a los niños y siempre lo he dicho, siempre lo he comentado incluso usted lo sabe con sus nietos, ingeniero darles a que jueguen con Mecano es garantía de que a los juguetes no les va a pasar nada y se van a entretener y se van a divertir mucho ¿qué le recomendaríamos por último a toda la gente que nos ve, que nos sigue en el programa? ¿qué recomendación le haría a los papás, sobre todo a los papás para que sus hijos se acercaran a este mundo maravilloso de Mecano y despertaran esa imaginación tan increíble? yo creo que se necesita mucha fuerza de ánimo porque es muy cómodo decirle al niño eso no se puede la realidad es que todos nacemos con una gran creatividad o sea, todos los niños son curiosos, quieren experimentar quieren ver, y si hago esto, ¿qué pasa? y si toco, ¿qué pasa? pero si nos pasamos la vida diciéndoles no toques, no hagas, no subas los estamos matando entonces, ¿qué requerimos? requerimos que los papás se aguanten y digan oye, ¿qué pasa si hago esto? a ver, vamos a ver qué pasa no vamos a hacerlo, vamos a hacer esto, vamos a destruir aquello vamos a seguirle la corriente al niño para no matarle la creatividad pero es que vivimos ya en un entorno en donde todo está para matar la creatividad y nos tenemos que poner a pensar bueno, si matamos la creatividad ¿quién va a hacer las cosas con las que hoy en día jugamos? o sea, alguien las tiene que hacer ¿y quién las está haciendo? los pueblos, entre comillas, más atrasados en donde los papás no han matado la creatividad de los niños entonces, pues nosotros tenemos que cuidarnos que no nos pase eso yo creo que es muy importante Ingeniero Corsi ¿por qué? no, bueno, yo creo que la pregunta no es porque la pregunta directamente sería ¿Mecano sigue siendo después de tantos años el juguete que usted recuerda con tanto cariño o es todavía mejor de lo que era hace muchos años? no, yo creo que es mejor mejor que hace muchos años en el sentido de que aleja a los niños de situaciones que ya están digeridas, vamos a decir los niños de ahora no tienen imaginación porque ya se los han resuelto en la televisión, por ejemplo antes leía uno un libro inventaba uno una cosa con el Mecano inventaba juegos jugaba uno de otra forma y en la actualidad me parece que todo eso ha cambiado es el Mecano desarrolla una serie de facultades que a lo mejor son innatas pero que hoy en día ya no se desarrollan ahora se desarrolla otro tipo de agilidades agilidades mentales reacciones con los dedos con todas las cosas electrónicas el Mecano obligaba a pensar a ver cómo funcionaba la cosa no qué tan rápido podía uno responder es maravilloso porque además hay tantos estímulos diferentes en Mecano hacia los niños y del niño hacia Mecano ingeniero Castellanos qué sería en este sentido yo he visto los modelos que usted ha hecho algunos de ellos son espectaculares de verdad son impresionantes cuál sería cuál sería la mejor manera de empezar en Mecano para una persona que jamás en su vida ha tocado una de estas cosas dice híjole es que hasta me da miedo qué sería lo más recomendable para alguien que apenas comienza en Mecano pues ponerse a armar lo que sea cualquier cosa lo que se le ocurra es simplemente ponerse a atornillar pero con una idea en mente quiero hacer un avión ahora hay una motivación muy grande para los niños todos quieren hacer robots pero cualquier robot requiere de una estructura no solamente es la electrónica todos los concursos que hay de robots de lucha de robots etcétera requieren de una estructura mientras más fuerte sea la estructura y más dúctil que la podamos hacer de diferente manera mejor va a funcionar nuestro robot entonces el Mecano permite hacer todo tipo desde un robotito chiquito de 10 centímetros la estructura o una estructura de medio metro o de un metro la flexibilidad del Mecano con sus tiras agujeros y tornillos permite crear cualquier estructura que a uno se le ocurra y si a esto le agregamos la mecánica que es innata al robot digo al Mecano y le adicionamos la electrónica ya tenemos nuestro robot entonces para comenzar a jugar es tener una tira una placa unos ejes unas rueditas y unos tornillos y ya y bien amigos de Juegos Guedes y coleccionables pues como siempre agradecer ingeniero Segre a todos los Mecano Man el honor de que nos hayan acompañado en esta primera Expo Guedes y coleccionables pasión por coleccionar pues la verdad yo en lo personal muy satisfecho y muy contento de que nos hicieran el gran honor de estar aquí con nosotros y pues de compartir un poquito la gran pasión que ustedes tienen por Mecano no es al revés nosotros encantados que nos inviten y que podamos promover este gran juguete con los niños de México creo que además de jugar es muy importante es muy importante que empujemos su creatividad gracias a ti no al contrario y bueno pues ya saben Mecano lo encuentran en todos lados de Spin Master sobre todo en jugueterías de prestigio tiendas departamentales pregunten mucho por él para que las tiendas pues se obliguen a pedirlo a la marca ya que bueno pues creo que hace falta también que ustedes se acerquen a preguntar si existe Mecano en el mercado claro que hay Mecano yo lo he visto en Sanborns por ejemplo hay mucho y en otras tiendas pero bueno hay que promover el buen hábito de jugar con un buen juguete así es y te agradecemos otra vez que nos hayas invitado fue una gran expo la gente tuvo mucho interés por todo en general y en especial por Mecano maravilloso ingeniero un honor como siempre estar con una verdadera luminaria de este mundo ya que ustedes bueno lo siguen y lo aprecian y lo valoran muchísimo ingeniero Segre y bueno quédense con nosotros vamos a seguir viendo muchas más cosas estamos transmitiendo desde la primera expo juegos GTS y coleccionables y pues nos vamos a ir nos vamos a ir ya para despedirnos y bueno que mejor que despedirme aquí con el ingeniero Segre hasta la próxima muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto ingeniero seguramente hasta la próxima expo juegos GTS y coleccionables pasión por coleccionar t minutes go 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 Gracias por ver el video.